chicos hemos muerto aquí estamos una semana más con el reto de 500 copas que bueno ya lo hemos conseguido una vez con un brawler de aniquilo digo yo que ahora los suyos sería para mí no o que sí 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 voy a poner por aquí la imagen de aquella vez ahí la tenéis chicos conseguimos la brutalidad de nivel 1 con crow 500 copas a topísimo que estábamos y bueno comentamos en ese vídeo que si llegábamos a los 10.000 likes y lo hemos superado otra imagen por aquí hemos llegado a los 13 mil y pico likes pues empezamos de nuevo el reto esta vez espio va a llevar a su amiga pan y yo voy a loco 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 que hago yo aquí que hago imposible imposible no acaban de deletear donde estaba ese 8 bit joder él saben los guapos de crew lo que vivíamos tío porque había veía una cosa así y volaba ya son los guapos de crew bueno lo que está comentando los chicos rosa y pan a nivel 1 la vamos a llegar la vamos a llevar hasta las 500 copas vale que quieres que vaya al centro no lo está por aquí intentando cargar entonces chicos si queréis acompañarnos ponernos algún tweet cositas así pues en los comentarios en twitter lo vemos vale chicos y estamos todos ahí disfrutando de de brule a 500 copas nivel 1 que no vean la gracia porque toda la gente comenta un montón de tuit sí sí la verdad que sí lo que estoy preocupado es de que al ser bebida energética otra vez tío otra vez otro beat qué pasa nada nada que iba a decir de bebida energética que nos van a dar por todos lados no sí hombre darle caña darle caña al tema hoy chicos de verdad muchísimas gracias por el apoyo 13 mil likes y más de 120 mil 130 mil visitas en el último vídeo la verdad que es una pasada máxima se lo agradece porque bueno nosotros satisfacemos vuestras necesidades de entretenimiento y vosotros pues le dais a like para saber que os gustan estas grandes series y eso es pues que un día nos marcaremos un sorteo nadie se enterará entre tú y yo la gente que viste estos vídeos al final al final puede que haya un sorteo algún día y puede que haya un sorteo y sólo lo vea la gente que se quede hasta el final que eso es lo que mola chavales que eso lo que mola también se lo merecen no claro la gente esa que está hasta el final siempre es la leche es la que es la que disfruta a la que realmente engancha creo que he visto una una tarea de las siete y seis buenísima un golpe de suerte tío buenísima vale vamos a quedarnos manejando el centro que desde tu arriba que ves arriba y yo abajo que veo abajo no llego esa torreta llama mucho la atención bro da igual da igual da igual es mejor loco me acabas de dar un chicle que flipa mira lo que viene por ahí pero no rompas mira y nos rompe la torta entre los dos buena buena me la cargué me la cargué loco que buenas somos que buenos somos loco 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 pasa de tic pasa de tic si pero esto les voy a dar turrón del bueno me lo cargo me lo cargo me cargo el equipo me cargo el equipo me cargo el equipo que sea nuevo pues que a mí me ha pillado una tara y me han empezado pero menos mal que tengo 10 delisires que aguanto bastante cómo vas tú chetaísimo loco me cargo al equipo ya me cargo de equipo este vale al momento tío no pasa nada vamos a grabar esto es top 1 loco puñetero brawler al 1 le dejao temblando venga 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 loco bá там un lagazo que flipa eres inmortal con eso chao popa 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 te cubro te cubro no mierda no sabía que había otro brawler Espío, pero falta detrás de la torreta, tío Si me pega el gas Me quitan mil por ti Venga, vale No pasa nada, no pasa nada Venga, let's go, let's go, siguiente Loco, qué viaje, ¿eh? No sabía que había una Vivi, una Vivi 8, ¿sabes? Es difícil el reto Yo no me cansaré de decirlo Por eso quiero daros la enhorabuena a todos aquellos que lo hayáis conseguido Que me consta que hay gente que ya lo ha hecho Y es muy complicado Sobre todo ahora que está el nuevo Brawler Porque a mí, es que, es que, es que, ¿qué es esto, tío? ¡Pinta tu casa, Brawler! Yo me iba ¡Lo mato! ¡Ay, qué miedo! Mira, una caja ahí tienes Sí, una caja ahí ¿A qué costo? Salgo en tres, ¿eh? Sí, 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 no la voy a coger, Pati Vale Voy a por esto, chaval Son amigos, me cago en la leche Creía que no eran amigos ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap es que es exagerado lo que nos meten a ver también tenían no sé cuánto cristalaco el chicle 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 que no la juega yo también tenía 300 de vida no me ha pillado loco me ha pillado me va a matar si una rosa eso que hago yo aquí que vacila que vacila vaya 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 yo he ganado tres tú cuántas lleva con una subiendo vamos subiendo vamos subiendo madre mía al centro a pasar y al centro no veo nada interesante arriba vamos a los dos de arriba y voy a con estos mientras a ver esto la puseamos de izquierda a derecha está muertísimo buenísima coge eso coge eso yo no lo voy a coger venga venga ve tú para abajo o no no mantén posición mantén posición mantén posición es que mira que tengo aquí ahora vale me voy me voy no llego a él va a salir vos no te rayes no te rayes paso porque sé lo que es esto que sale vos y me debetea claro a ver que estoy alguno loco cuidado 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 loco cuidado eliminado el 1 voy a matar a un voy a matar a un creo que no está un julín ostras una cara a 900 somos todos vamos a ganar la esta bueno satara 900 tengo pan 900 y un primo un primo también chetao eh guau 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 vete por ahí primo hombre se le fue el efecto que no cargue que no cargue el primo esa muérete mátalo mátalo voy a por pan voy a por pan está muerta ayúdame ayúdame es top 1 vamos top 1 con prole en nivel 1 nuevo reto a 500 copas let's go esto ya me gusta más venga cuantas copas 9 no 9 9 me han dado si y a mi me acaban de dar nivel 10 de rango o 100 100 star el punto estelar de eso a tope no se ni como se dicen las cosas tío hay tantas cosas estelares que si star player que si star power que si eh efectivamente a ver me ha salido otra vez lo de la no te lo vas a creer que ojo que había un duo afk los dos macho ya se mueven los dos los dos tío los dos quietos parados en el sitio donde se empieza que hardcore no queda un poco por aquí debería de estar guau me la estoy jugando que flipa eh porque spike anda que no quita vida me voy a quedar aquí tienen que gastar un ataque para esto mirale que cabrón que agro ha sido hay que temor que hace bro que hace lo veo lo veo me lo he matado voy a seguir persiguiendo yo que si quien cuidado que hay gente en el centro eh me largo que tiene mucha vale lo he sacado del centro eh pero aparte del barley no había nada más cuidado que va el ticco loco voy a matar al barley voy a matar al barley 10 vamos loco loco he matado al barley 10 he matado al barley 10 este se muere eh madre mía con 10 elixiris y la va pa'l mar vamos espiú ya hemos ganado ¿no? ¿quién queda? ahí mira el león vamos dos top uno consecutivo sí señor a uno de uno y a por 500 copas loco vamos oye dos top uno consecutivo al final se va a hacer realidad tu teoría la teoría de eh que hay que calentar que hay que calentar yo voy abajo vale a ver es normal eh al principio siempre cuesta más ya ha matado a uno hola ¿te has matado? no 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 ah ¿y el otro? eh tengo complicaciones varias complicaciones eh le encerramos la táctica tijera táctica tijera tijera pim 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 oye tijera tío sí que es un dynamite loco mira 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 la tijera que me mata todavía loco ¿qué te ha pasado? nada que es un dynamite tío si se pone entre muros nadie va a salir del arbusto y lo va a matar tío la típica ya vuelve a salir la jessie voy a intentar ir hacia tu posición no 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 estoy vivo estoy vivo oh ¿qué es eso? joder pero pero lo mato lo mato voy a por toda no vamos lo he matao voy a por eso lo mato a este también eh uff dynamite cuidado uff madre mía que tensión dígame lo mato lo matas tú joder que buenos somos eso que era una torreta ¿no? sí ¿dónde están escondidos? venid aquí ven aquí el spike viene con chetada eh uff tienen 12 uy 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 espera voy a por una botellita ¿aguantas? es un SF es un SF no sé qué es un SF SF mira no le mates ah es un amigo la Bibi no es SF y no me ha perdonado ah era un amigo ¿no? sí es amigo mío sí el suscriptor y eso está muerta qué buena vamos ¿quién era SF? vamos al registro que lo vea la amiga de Bibi ¿no? sí el Spike ¿Spy era SF? si no lo he visto yo ¿no era un Spike? sí ese F ese F que buena oye ¿y por qué no tiene SF sí? Spiel and Frient ¿no? Spiel Frient ¿no? Spiel Frient sí pero no lo tengo en esta cuenta porque es la tercera en la primera sí que lo tengo ¿qué pasa que sea la tercera? eh ya ya pues que no me he acordado sin más chaval ese lo tiene en la primera sí 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 hay que ponérselo en todas cuidado que te va la rosa por detrás no pasa nada porque ahora la mato yo doble voy a poner la poti voy a poner la poti lo que tenía que ir es a las cajas que miras que hay en el medio pero con el miedo se mete solo oye Jesse no me persigas no me persigas no seas mala gente Spiel 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 no 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 ya salgo ¿la matamos? ahora sí ¿qué pasa? guapetona hola next ostras tío tengo miedo a eso vale ya no ya no le tengo miedo me la has jugado me vuelvo a ir me he flipado me creo Mr. Dios con el inmune y no soy y no es así ¿sabes? no te preocupes soy nivel 1 y me creo ahí el Superman eso me pasa a mí mucho ¿eh? aléjate ¿por qué me disparas a mi bit? ¿por qué me disparas a mi bit? corre tío qué mala gente te van a matar si tenía la poti ¿no? estoy esquivando como si no hubiera un baño acabo de ver en el centro una burbuja terminando abrirse tú corre todo lo que puedas que yo de aquí no salgo vivo porque ha resucitado el compañero tío estoy enfrente de una poti tenemos zonas lisines somos la mierda Bicentín hola ¿qué tal? vamos a la muerte pimpam 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 nooo no no venga no venga sale todo joder tío no casi hemos quedado top 2 tío justo antes que tú ni tan mal ni tan mal para estar con zonas lisines con zonas lisines nivel 1 ¿eh? o sea que acabo de empezar el juego ¿sabes? contra un bit está más roto que yo que sé qué voy al centro venga voy a asegurar estas dos cajas yo parampampam he cogido 3 ¿no? 4 tenemos en total vale he cogido 2 hay un car vale muertes muertes la tijera táctica tijera o o o o o la de o la de la creo que ojo no 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 ya voy ya voy ya voy te protejo que mala gente pero que hace ese tic robándome el 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 tic robando tío ¿qué te iba a decir? eh la táctica pinza voy a intentar cargar cargar torreta para ayudarte a ti porque yo aquí con cero la táctica pinza la típica táctica pinza la pinza la pinza te la he hecho por si acaso te llega eh ¿qué ha pasado? que vamos ganando ole 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 he matado a vivi no what's up man ahora que venga alguien que venga alguien ahí estará escondido bajo tierra míralo ¿dónde están? yo no lo he visto ni yo pero venían de por aquí ¿no? no tengo ni idea tío pero ¿por qué campean? si están muertos estate atento que tiene que salir la burbuja voy a la zona de abajo tiene que salir la burbuja de ahí ¿qué campers tío? están aquí ¿pero por qué campeaban? yo que sé tío esperando a que saliera otra bernita qué pesado por si se les cae si se les cae la conexión o algo o qué venga otra más y ya hemos subido dos o tres rangos y ya finalizamos sí otra más lo dejamos en más de 350 copas a mi pan y de aparcado ¿qué dices? ¿ya tienes 350? sí señor loco loco se viene otro a 500 en breve tú estás durísimo bro hola uff no no me cago en la leche voy a morir tío voy a morir aléjate 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 por aquí por allá no le deis a mi amigo no me han dado no me han dado voy a aprovechar el momento ese es el momento sí señor no hay momento voy a poner una caja ¿te has cargado a la bit? buenísima tío me cargaba a dos a dos bits que me matan que me matan que me matan a mí ahora joder ¿quién te ha pasado? a dos tío un bit todo loco mierda la batería ¿sabes que he visto una locura máxima con con car tío he visto un car con dos cristales o sea con dos potenciadores la táctica pinza con dos potenciadores matar solo a un robot de supervivencia está guay está guay ¿sabes cómo? sí rebotando a la pared lo pone contra la pared el loco sí pero exagerado ¿sabes? exageradísimo está muy potente esa estrategia hola hola Dios lo que me ha durado la torreta puesta mira ni la he visto yo no he visto la torreta o sea la solté y no estaba sí sí ha sido instant de let vale ¿otra más? he subido ya venga vale que me quedan dos para las 3.50 hombre venga let's go let's go let's go última vamos hay que quedar segundos eh venga vale pilla voy a ver qué hay por el centro a ver qué se cuenta la people voy abajo arriba no nos interesa voy a ver si me la juego un poco vale yo no entro mantengo posición me he cargado una Selly voy al centro hay una Anita en el centro si me ayudas la matamos estoy uff qué complicado ojo el Barley cuidado el Barley ya 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 oye vale ya con la broma esta vamos a escajar tú abre yo zoneo a la Selly qué hace te mato morir vale pues perfecto tenemos 7 arriba abajo al centro adentro a matar a matar voy a poner una poti pero tío mira la vida que me han quitado con 7 voy a poner una poti ya venga ya top 1 tengo miedo a la Selly tío ojo que me mata que me mata no no me mata buena ha matado a la Selly no he matado la he matado pero pero antes me protejo la matas nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos ese genio te deleteo muy bien genio bueno a ver es que también era un poco manco el genio porque para hacer eso es de manco ¿sabes? a ver a ver a ver hola hola que tal hola que tal nos vemos hola venga pues aparcado eso es voy a poner las caras de espivo en los vídeos de no sé qué pasa en este momento pues ahora 357 copas está chetaísimo loco yo me quedo con 190 pues nada perfecto la semana que viene más y mejor 500 copas la semana que viene 500 copas terminamos la serie que acabamos de despertar hoy te has venido un poco arriba pero bueno era era broma vale Spiuk ok gracias por tu entendimiento nos vemos la semana que viene adiós besito abrazo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlo os veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club